Bueno, como COE cantonal y como el señor alcalde se dispuso que primero el mercado municipal no se abra, fue una disposición para salvaguardar la integridad de las personas, debido a que iba a haber aglomeración de gente y nosotros no queremos correr ningún riesgo, más todavía que nosotros sabemos que en el Cantón Santisabella ya tenemos una persona contagiada, entonces queremos evitar estos inconvenientes. Entonces, asimismo también se optó por realizar la desinfección de los vehículos que entran al Cantón, para eso nosotros realizamos un cierre de todos los accesos, excepto la calle Jorge Araujo, de tal forma que todo vehículo que entre al Cantón pase por una zona de desinfección. ¿Cómo ha visto que está el desarrollo aquí? Todo normal, hasta los precios están un poquito más bajos, por lo que no hay venta, entonces están económicos los precios, gracias a Dios. ¿Para evitar una contaminación ha visto que sí hay medidas de seguridad aquí? Un poquito más de protección hace falta, sabe, un poquito más de protección, no todo el mundo está usando mascarilla y guantes, un poquito nada, pero de todas maneras pues la mayoría están usando protección, bendito Dios. Sí se vendió algo, algo, más que todo como yo trabajo años aquí, entonces ya la gente, la mayoría me conoce, porque nosotros somos de aquí, vivimos en Cuenca, pero ya nos conocen hartísimos y para qué los clientes me buscan. ¿Desde dónde trae usted? Bueno, mi fruta viene desde Ambato, que traemos directamente y de, y las cosas que viene de Chile, Paute, viene ahí. ¿Al ingreso aquí, Girón, les hicieron revisión, control, alguna fumigación? Sí, sabe que desde ayer yo llegué aquí y para qué también los bomberos me punigaron todo cuando llegué. Más que todo yo también he estado, llegué a los clientes y les he estado dando alcohol, lo que he estado para desinfectarles y a todos mis clientes. ¿Si fue buena idea a lo mejor no atender adentro o no? Oiga, para mí no fue la idea también que abran el mercado porque, porque si hubiese apretado la gente. Bueno, no ha sido como los, ha sido habitualmente los ocho semanas por este problema que hay de la epidemia, pues está baja la venta. Nosotros como ya trajimos, dijo el Cien, las autoridades que se iban a abrir el mercado. Teníamos las cosas, teníamos que venir a vender. Y de ahí no, no sé, no. Y después dijeron que no hay como abrir el mercado, entonces ya no. ¿Crees que es una buena idea no haber abierto? No sé, es que ya las autoridades saben lo que es conveniente para el pueblo, uno no puede decir eso. Bueno, pero de todas formas la gente se ha salido a abastecerse del producto. Sí, sí se han salido, sí se ha vendido. ¿Ha habido alguna variación en cuanto a los precios? Sí, sí, sí ha habido variación en Cuenca, no, es difícil de conseguir y también para viajar. No hay transporte para nosotros viajar a traer las cosas. ¿Para la próxima semana saldrán ustedes? Nosotros ya no, esta vez salimos porque el señor alcalde dijo que sí va a haber la apertura del mercado. De ahí ya para la próxima ya no, porque dice que ya no se va a abrir el mercado, entonces ya no. Somos dos compañeros que estamos, estamos controlando precios y de que la gente mantenga su distancia y que la gente utilice su cubrebocas. Todos están colaborando, absolutamente todos. Nosotros estamos, conjuntamente con la policía, les estamos dando gel desinfectante para toda la ciudadanía. ¿Hasta qué hora está prevista la atención al público? Tenemos conocimiento hasta las 3 de la tarde. ¿Es hora de decir? Sí, porque van a proceder a fumigar hasta donde nos informaron. Dentro de las resoluciones del COE está que los mercados tienen que funcionar de acuerdo a la capacidad del municipio y viendo las medidas de salud correspondientes. Entonces tenemos que buscar la forma, el mecanismo de que se pueda atender si es que se toma la decisión de abrirlo, de tal forma de que no se genere aglomeración de gente. www.agiras.net.es El portal de Girón